La asambleísta ponente, Valentina Centeno Arpiaga. Gracias, señorita presidenta. Buenos días, compañeros legisladores. Buenos días al equipo de todos los legisladores que también se encuentra conectado y sobre todo al pueblo ecuatoriano. Bueno, voy a empezar comentándoles un poco de lo que hemos aprobado en esta Asamblea Nacional en torno a la materia energética y algunos incentivos que ya se encuentran vigentes en la legislación, para luego pasar a cuáles son los nuevos aportes de este proyecto de ley. Primero, en enero de este año incorporamos y regulamos el sistema de autoabastecimiento, que en nuestro país estaba limitado por un techo que existía de hasta un megavatio para el autoabastecimiento, es decir, la posibilidad de generar energía y poderla consumir en su totalidad estaba limitada por un techo de un megavatio para los privados. Ahora ya tenemos un sistema abierto en el que los privados pueden generar y pueden consumir su propia energía sin un techo o una limitación. Y no solo eso, sino que incluimos una deducción del 100% adicional por todos los gastos que se apliquen en este sistema de autoabastecimiento por parte de los privados como un incentivo fiscal para todos los ecuatorianos. También regulamos el mercado de compra y venta de energía entre privados, que se determinó en la ley de eficiencia energética como un mercado de corto plazo. Esto abre la posibilidad para que ahora podamos nosotros comprar y vender energía ya no solo con el sistema de electricidad pública, sino también entre privados. Y eso fue un aporte importante que logramos aprobar en esta asamblea. Aplicamos también una tarifa arancelaria del 0% para la importación de la maquinaria agrícola, para que para toda aquella maquinaria agrícola que funcione con fuentes de energía limpia, que pueda tener este beneficio fiscal del 0% de aranceles, como parte también de los aportes que hicieron las distintas bancadas a este proyecto de ley. Y también en temas de tarifas, regulamos el 0% del IVA para todos los gastos en los sistemas de generación de energía solar, es decir, para los edificios, comercios e industrias, 0% de IVA en la adquisición de todos los sistemas de generación de esta energía, sea paneles, reguladores de carga, baterías, cableados, tarifa 0% de IVA para la generación de energía solar, fue parte también de la normativa que aprobamos a inicios de este año y que está siendo aplicada. Aprobamos también un incentivo de exonerar del impuesto a la renta a toda inversión en transición energética sostenible para los primeros 10 años, que no se pague impuesto a la renta para todo inversionista privado que busca una transición energética hacia energía sostenible, pues no pagará impuestos en nuestro país, impuesto a la renta por los primeros 10 años. Y un importante, por ser de mi provincia, para Manaví y para Esmeraldas, condonamos el 100% del capital y los intereses de las deudas por servicio público de energía eléctrica y alumbrado público. Esto, por todas las obligaciones generadas a raíz o producto del terremoto del 16 de abril del 2016, ha permitido que se condone tanto el capital como los intereses al servicio público, de todas las deudas que se tenían por el servicio público de energía eléctrica y alumbrado público, lo cual ha beneficiado sobre todo a los gobiernos autónomos descentralizados. Y abrimos también esta condonación, ya no para capital, solamente para intereses para todos los usuarios ecuatorianos que tenían deudas con el servicio público de energía eléctrica. Esto, compañeros legisladores, nos ha permitido beneficiar a cerca de 1.189.000 ecuatorianos que se han acogido a esta condonación de intereses, algunos y otros de intereses más capital de deuda para las provincias de Manaví y Esmeraldas. Y finalmente, que es el objeto central de este nuevo proyecto de ley, fomentamos en enero siempre la inversión privada en proyectos de generación energética como una solución complementaria a la verdadera solución de nuestra crisis energética o nuestro déficit energético, que es la falta de inversión pública por parte del gobierno. Pero de manera complementaria tener un marco normativo para que los privados puedan invertir. En enero aprobamos que vamos a fomentar a través de procesos cortos, abreviados, simplificados para aquellos proyectos que sean de hasta 10 megavatios. Eso quiere decir que los privados que vengan a Ecuador, que tengan proyectos de hasta 10 megavatios, tendrán un proceso que va a durar entre 6 a 8 meses y ya no los 33 o 107 meses que normalmente tarda un proceso público de selección para los proyectos de nueva generación. Y eso es lo que estamos discutiendo y hemos venido discutiendo en la mesa legislativa de la comisión si este techo es o no suficiente para promover la inversión privada en nuevos proyectos de generación en el país. Hemos concluido que existen cerca de 38 proyectos en el Ministerio de Energía y Minas que se encuentran empolvados, olvidados, que son proyectos de hasta 100 megavatios que necesitan de un trámite más ágil, de un trámite más corto, expedito, simplificado para poder empezar a operar. Ahora, si bien es cierto, no fuera necesaria esta norma si hubiéramos tenido un cumplimiento del plan Maestro de Electricidad que es un plan que se traza para 10 años en nuestro país y que lamentablemente los gobiernos anteriores no han cumplido. También en la mesa legislativa hemos discutido aquello de una forma, de cierta forma fiscalizando lo lamentable que ha sido la poca o nula inversión que ha existido en nueva generación y en mantenimiento en los últimos siete años. Por ponerles un ejemplo, en el 2020 solo se introdujeron 7 megavatios al sistema de energía. En el 2021, 8 megavatios. En todo un año. En el 2022, 31 megavatios. Y en el 2023, el año anterior, 0 megavatios. Esta falta de cumplimiento del plan Maestro de Electricidad es lo que actualmente nos hace dependientes del clima, dependientes de las lluvias. En un 73% dependemos de las centrales hídricas o la hidrología de nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? De manera, con mucha decisión el presidente Daniel Novoa y un esfuerzo grande tomando en cuenta el déficit fiscal que también asumió en su gobierno. En menos de 10 meses ya ha invertido en más de 350 millones de dólares en nueva generación, lo cual nos permite, en promedio anual este año, haber introducido 410 megavatios al sistema. Lo cual es ampliamente, como había mencionado, es mucho más de lo que los gobiernos, de lo que los siete años han podido introducir a nuestro sistema energético. Y además, ha recuperado en mantenimiento, que también era parte del problema, el cero mantenimiento que ha existido a nuestras térmicas o a nuestras centrales hidráulicas, ha podido recuperar 485 megavatios el gobierno del presidente Daniel Novoa. Y en procesos de compra, renta y procesos también de recuperación, como lo es la central Toachi Pilatón, van a ingresar hasta el próximo año, el primer trimestre, 1.235 megavatios. Esa es un poco la gestión que ha hecho este gobierno para poder solventar la crisis. Pero esas decisiones con recursos que ha tomado el presidente, que van a solucionar el déficit energético, tienen que venir de la mano de una regulación que permita la inversión privada con procesos que brinden seguridad jurídica. Y es por esto que ha presentado el presidente este proyecto de ley en el cual se busca ampliar el techo para aquellos proyectos que ya no sean de hasta 10 megavatios, sino de 100 megavatios que tengan un procedimiento abreviado. Esto no nos va a cerrar las puertas a la inversión privada en los proyectos de más de 100 megavatios, ni genera un límite para la nueva generación. Se van a abrir las puertas para todos los proyectos, 100, 200, 500 megavatios que vengan a Ecuador y que apuesten por este país para, sobre todo, generar energía no renovable, renovable no convencional, perdón. Pero sí es importante dejar claro que los proyectos de hasta 100 megavatios tendrían un proceso expedito, corto y simplificado, sobre todo para destrabar los más de 38 proyectos que actualmente se encuentran empolvados en el Ministerio de Energía y Minas. Que ya no tomen nueve años la implementación de estos proyectos, sino que podamos destrabarlos en menos de seis meses. Esto definitivamente va a permitir, va a ser una buena noticia para los inversionistas, para que puedan trabajar en la construcción de nuevos proyectos sin tantas trabas e interrupciones y que podamos dejar atrás el déficit energético como lo hicieron países vecinos. Y un tema importante también que se ha incluido en esta ley, que ya lo han hecho otros países como Chile, como Colombia, es también promover la energía de transición, se le llama, que es básicamente regular el mercado de gas. El mercado de gas en nuestro país no tiene una regulación y definitivamente estamos perdiendo un gran campo que además de que no genera contaminación como en los combustibles fósiles, nos permite también, nos brinda firmeza al sistema, por ser gas. Estos proyectos de transición van a tener también, van a tener incentivos en la implementación para aquellos que sean de hasta 50 megavatios y nos va a permitir por fin ya tener una regulación que abra la posibilidad a un mercado de gas y que, por ejemplo, bloques como el campo Amistad ya puedan empezar a funcionar y puedan empezar a generar alternativas de energía en nuestro país. También se incluyó un tema de seguridad jurídica para los inversionistas con el congelamiento de ciertas cláusulas de ejecución de su contrato para que ellos tengan estabilidad a corto, mediano y largo plazo en las inversiones que apuesten en Ecuador. Eso es un poco la exposición de lo que incluye este proyecto. Es un proyecto que va a permitir al Ecuador destrabar muchos portafolios que se encuentran en el Ministerio de Economía y Minas empolvados. Es un proyecto que también nos ha permitido, como legisladores, transparentar la realidad del problema de la falta de inversión pública, la falta de decisión, la falta de empatía que han tenido los gobiernos anteriores para no invertir un solo centavo en esta matriz energética y menos aún en la diversificación o la transición a energías renovables que nos tienen el día de hoy como estamos. Sin duda alguna que esta normativa va a servir para que, en conjunto con la inversión que está realizando el presidente Daniel Novoa de nueva generación y de mejorar el mantenimiento de nuestra capacidad instalada, que está instalada pero no está utilizada, nos permita como país salir adelante. Creo que es una gran oportunidad para poder aprobar un proyecto de ley que sin duda alguna va a beneficiar a los ecuatorianos en este momento que estamos viviendo de dura crisis por los cortes de luz. Eso es toda la intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.